¡Hale pues! Seguimos aquí frente a las cámaras de mi compa Petate Producciones. Queremos enviar un saludo aquí a la familia, familia Flores, compa Alfredo, familia López. Vamos a enviarle un pupurrí romántico, suavecito dicen por ahí. Se llama Belleza de Cantina, dice más o menos, así, márcale con Pandy. No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver, es verdad que ya fue toda mi vida. Pero recuerda también que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor. A causa de tu partida, no me prohíba salir. Tienes razón al sentir todos los celos del mundo, mi vida. Voy solo para afrontar que aquello se terminó, viendo de frente a quien fue la causa de mi desdicha. Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero solo su voltura. Lo que lleva dentro es basura, me dicen que es una diosa, una reina larancosa. Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina. Dice... Que no debo tener más de un amor. Dice la gente que es delito y es pecado. Quiero que sepan que están en un error. Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más. Que no debo tener más de un amor. Dicen que soy un candidato del infierno. Que lo decida Dios quien fue quien permitió. Esto que siento aquí en el alma y nadie más. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar. Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños, lo de ella y yo es más que amar. No te dejaría un momento. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. Ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. Si yo fuera él, no te dejaría un momento. Si yo fuera él, no te dejaría un momento.